¿No crees que el bosque está raro estos días? La manera en que sopla el viento, cómo se balancean los árboles, el equilibrio entre lluvia y sol, poco a poco todo se desestabiliza. Venimos desde Francia. ¿Ha oído hablar de una planta llamada visión? Sé que existe. ¿Por qué está tan segura? Lo necesito. La visión tiene la capacidad increíble de acabar con la debilidad humana, la agonía y el dolor. Por fin nos conocemos. ¿Qué trabajo hace usted aquí? Salvar la montaña. ¿Qué diferencia hay entre gustar y amar? ¿Qué es el amor para ti en realidad? El amor es como las olas. Nunca se detiene. Una tierra que alberga miles de años de historia. Volveré pronto. Volveré pronto.